Los suplentes de Santiago Bonino, la mayoría de ellos, terminaron ganando sobre un equipo peruano que se parece más al titular. Los suplentes de Santiago Bonino, la mayoría de ellos, terminaron ganando sobre un equipo peruano que se parece más al titular. Veíamos el disparo de Hernández, uno de los mejores del equipo chileno Que luego se terminó lesionando Lo que se perdió Fernández para Alianza Lima de cabeza La gran preocupación de Costas El técnico argentino por la falta de gol y la falta de delanteros de categoría para su plantel Aquí Aguirre también se lo pierde de cabeza Muy veloz Aguirre, hoy hizo el gol Pero no concreta todo lo que genera, amenaza mucho La insólita mano de Solís Que abrió la cuenta para Mornin El penal ejecutado por Miguel Hernández Antes de que termine el primer tiempo va a llegar el empate del equipo peruano A los 45 clavados El largo centro de Peisoto la bajó Fernández Aguirre se sacó muy fácil de encima a la floja marca de Torres Y de zurda lo fusiló a Leiton El partido se ponía uno a uno Y hasta aquí nos íbamos a los penales Y parecía nomás que íbamos a tener una nueva definición por penales Como el martes entre Colón y Alianza Lima Pero sobre el final aparecerían los goles de Mornin Arrancó mejor el equipo chileno en el complemento Sin embargo Alianza Lima se instaló Rápidamente en la mitad de la cancha y comenzó a manejar la pelota Henry Quintero se sacó ese remate Que tapó Leiton Otra vez Leiton fue importante ante este disparo de Joel Sánchez A los 15 Lo mejor de Santiago Mornin hasta los goles Fue este remate de Felipe Díaz Que luego en el rebote No pudo ninguno de sus compañeros empujar al gol Hasta que llega esta Un poco de responsabilidad en el arquero Pésimo armado de la barrera Y además distraído sus dos integrantes Y el buen remate del capitán Volante central De venido enganche Felipe Díaz a los 41 Le daba la victoria parcial al equipo chileno Y después una distracción de la defensa en un tiro libre Entre Espinosa y Oviedo La tocaron un par de veces Y finalmente Espinosa con el arquero ya en el suelo La empujó al arco vacío El 3 a 1 final El equipo de Pizzi se prepara para debutar el domingo En su torneo chileno Y se va con el tercer puesto Y una digna presentación De este trofeo Copa Ciudad de Rosario